también con la educación. El cuarto objetivo referido a la educación plantea que los sistemas educativos modernos tienen que responder a cuatro pilares. Una educación inclusiva, una educación equitativa, una educación de calidad y una educación a lo largo de toda la vida. Porque hoy en día es indispensable estar renovando los conocimientos que adquirimos y no contentarnos únicamente con la etapa escolar, colegial o universitaria, sino estar buscando todos los mecanismos que estén a disposición del ser humano para seguir aprendiendo y para seguir desarrollando conocimiento y compartiéndolo con las demás personas. Hoy en día el desarrollo social, cultural, el desarrollo tecnológico pone en nuestras manos herramientas con las que antes soñábamos y que ahora son una realidad que nos permiten estar en contacto con una persona en cualquier lugar del planeta para compartir sentimientos, pero también para una institución educativa la posibilidad de llegar con posibilidades de aprendizaje a cualquier sitio fuera o dentro del país. Los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, buscan plantear esa agenda que nos permita construir una sociedad más equitativa, una sociedad de mejores condiciones de vida para todas las personas donde el ser humano pueda realizarse plenamente como persona. plantea el último de los objetivos, la necesidad de una alianza, de una alianza mundial alrededor de los esfuerzos que tienen que realizarse en las sociedades para cumplir con los objetivos. Pero esa alianza no solamente tiene que verse de una nación hacia afuera, también tenemos que verla en la nación hacia adentro. Por eso es importante una actividad como esta, don Mario, en que la academia y el poder político se unen para compartir una agenda mundial que también tenemos que traerla al interior del país y convertirla en nuestra agenda nacional. Porque en Costa Rica también hay pobreza, también hay hambre, también tenemos que unir esfuerzos para luchar contra estos flagelos que afectan a la humanidad y que el mundo aspire a eliminarlos, pero nosotros tenemos que comenzar por eliminarlos en nuestro propio territorio. También aquí tenemos que luchar para mejorar las condiciones de relación con el ambiente. Tenemos que buscar también el mejoramiento de las condiciones que busquen mayor equidad, que busquen un trato igualitario para todos los seres humanos en nuestro país. Y tenemos que irnos, como decía don Mario, también a las distintas Costa Ricas que tenemos en nuestro territorio nacional. No es lo mismo San José, que Talamanca, que San Vito, que un puerto, que una frontera. Porque hay diferencias sustantivas en los niveles de desarrollo de unos y de otros. Y los ODS deben servirnos como inspiración, deben servirnos como guía, deben servirnos como una hoja de ruta que busque ir cumpliendo con cada una de esas aspiraciones en los distintos territorios de nuestra Costa Rica. La universidad, la UNED, se compromete a trabajar plenamente a la par de otras organizaciones nacionales en esa coadyuvancia para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. En el compromiso de Costa Rica con las demás naciones. En el compromiso de Costa Rica con las poblaciones cercanas a Costa Rica, a nuestro país. Pero también el compromiso de nuestro país hacia el interior, donde en cada uno de los distintos territorios tenemos que ver cuáles son las características particulares de esos territorios a las que tenemos que darle respuesta. Tenemos que darle respuesta a partir de un abordaje integral del abordaje que dan los Objetivos del Desarrollo Sostenible como guía, como hoja de ruta, como inspiración para superar los problemas que se presentan en los lugares más cercanos a donde viven las personas, en los territorios, en el espacio local, a donde nosotros tenemos que llegar con respuestas. Y la UNED buscará muchas maneras de hacerlo en coadyuvancia, en coordinación con otras entidades, pero también dentro de la misma universidad como un compromiso propio. Como un compromiso propio porque cumpliendo con los ODS y con los Objetivos del Desarrollo Sostenible estamos sembrando condiciones para mejorar las posibilidades de desarrollar una vida más digna de mejores condiciones de vida para todas las personas. Lo que de última instancia es lo que inspira el funcionamiento de cualquier entidad de beneficio social, de cualquier entidad educativa, que a partir de la educación sienta las bases para que estemos en mejores condiciones de construir ese mundo mejor. Ese mundo mejor que hoy en día se orienta a nivel global y a nivel nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son el contenido de esta convocatoria en el que Montserrat tuvo la iniciativa de venir a plantear la realización de una actividad como esta que satisfactoriamente nos trae hoy a este lindo Salón de la República, el de los expresidentes de Costa Rica con el propósito de que compartamos un tema de gran relevancia y de importancia para la construcción de la sociedad que aspiramos en los próximos años. Para la UNED es muy satisfactorio, don Mario, trabajar con ustedes conjuntamente en la realización de esta actividad en la que deseamos los mejores resultados. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también por su atención. Muchísimas gracias, don Rodrigo. A continuación tendremos la exposición de la señora Montserrat Espinais Rueda, para lo cual les voy a solicitar por favor a don Rodrigo y a don Mario si nos acompañan acá en la primera filita para que doña Montserrat pueda hacer su exposición. Gracias. 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 Tenemos 38 sedes a nivel territorial y vemos muy de cerca los problemas que hay en el país. Entonces, a partir de eso es que venimos a exponer cómo podemos ayudar a lograr mejorar cada día a nivel planetario. Ahora, con respecto al contenido temático, vamos a ver lo que es el desarrollo sostenible, los aspectos legales de lo que fue la creación de la Agenda 2030, los 17 objetivos de desarrollo sostenible y cómo se fundamenta todo lo que es la economía social solidaria, responsabilidad social, mercadeo verde. Todas las políticas económicas son un eje central en desarrollo sostenible. Entonces, a partir de ahí vamos a ver cómo a partir de la educación es el único peldaño que tenemos para crear alianzas estratégicas en una nueva economía descentralizada donde debe empezar desde una política rural. Tenemos que empezar a trabajar desde las comunidades para lograr crear realmente el desarrollo sostenible. La historia del desarrollo sostenible empieza desde 1950 cuando la revolución industrial y tecnológica empezó a crear grandes avances económicos en las naciones, pero creó demasiada destrucción al planeta. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de varias investigaciones que se van abriendo, nos vamos dando cuenta que estamos contaminando demasiado el planeta. Actualmente, lo que realmente inició como desarrollo sostenible se dio en el protocolo de Montreal en 1987. Y es a partir de ahí donde se empiezan a tomar medidas. ¿Pero por qué se empiezan a tomar medidas? Porque lamentablemente estamos en un momento en que si de hoy al 2030 realmente no logramos bajar todos los índices de contaminación que tenemos, nos ponemos un alto y cambiamos de paradigma, la humanidad de aquí a más o menos 150 años no va a sobrevivir los efectos del cambio climático. Entonces, no se trata de venir a hablar sobre 17 objetivos, sobre hagamos algo. No, no se trata de que es nuestra salvación. La naturaleza ya está cobrando la factura. Si no cambiamos nuestras formas de hacer las cosas, simplemente la humanidad no va a tener la capacidad de soportar el cambio climático que viene. Y ya empezamos a vivirlo poco a poco en la intensidad de huracanes, en todas las situaciones que están sucediendo. Entonces, la Agenda 2030 lo que viene es a poner un alto en el camino, a decirle a la humanidad o cambiamos y empezamos a hacer las cosas de una forma diferente o simplemente no vamos a soportar los cambios climáticos. A partir de todas estas situaciones que han venido dándose, entonces fue que nació el Acuerdo de París en el año 2015, firmado por más de 150 países, en donde Costa Rica ha sido uno de los promotores. Y la realidad es que se busca que para el 2030, por lo menos la máxima pobreza, la pobreza extrema sea reducida, ojalá nula. ¿Por qué? Porque ya se han hecho estudios que hay una vinculación directa entre la pobreza y el cuido de la naturaleza. Cuando educamos a las personas y las personas se sienten mejor, se sienten solidarias, se sienten a gusto, tienen calidad de vida, entonces van a tener amor hacia la naturaleza. Entonces, con esta Agenda lo que se busca es al final enseñar a amarnos entre nosotros, porque si empezamos amándonos nosotros, entre nosotros como prójimo, vamos a tener esa capacidad de amar a la naturaleza. Ver la naturaleza como un todo. El Acuerdo de París fue aprobado en Decreto Legislativo 9405, aquí en la Asamblea Legislativa, el 6 de octubre de 2016. Entonces, es fundamental que todos los organismos institucionales cumplan con la Agenda 2030. Las restricciones que vendrán en políticas ambientales van a ser necesarias y requeridas. De eso es que ya empezamos a escuchar que ya no va a existir a partir del 2021 este plástico, si no es biodegradable. Empezamos a escuchar varias cosas que van a afectar los negocios si no se sabe trabajar en eso. Entonces, a partir de estos poros es que queremos enseñarlos cómo lograr implementar esa Agenda para conseguir, todos entre todos, crear desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible por Naciones Unidas desde 1987, en el Protocolo de Montreal, es satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En otras palabras, nosotros podemos utilizar los recursos de la naturaleza, pero tenemos que entregarlos a nuestros hijos igual o mejor. Y no lo que está sucediendo actualmente, que cada día destruimos más la naturaleza. Dentro del desarrollo sostenible, hay tres ejes importantes de vinculación. Lo que es la gestión ambiental, el desarrollo social humano y el desarrollo económico. ¿Qué sucede con estos ejes? Están fundamentados en las tres economías. Economía neoclásica o la economía tradicional que busca una mayor productividad, pero se busca a partir de una eficiencia en los procesos y en los recursos que se utilizan. La economía ambiental ecológica, que viene a satisfacer esas necesidades de la naturaleza, de poder cultivar y hacer las cosas bien dentro de los límites que se pongan en los gobiernos. Y la economía social política, que es toda la temática de responsabilidad social en los negocios, en la sociedad, en la comunidad. Todo esto vinculado es lo que llamamos desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Porque a principios de la década de los noventas, lo que se hablaba al principio para salvar el planeta era un desarrollo sustentable. Pero el desarrollo sustentable potencializaba tanto la economía ecológica, que entonces toda la parte empresarial se veía afectada, que no generaba suficiente riqueza por tantas limitaciones que se hacían. Entonces, ¿qué pasa? Había demasiada gente que por irse a las industrias en la ciudad, dejaban las zonas rurales y creaban más pobreza. Y esa pobreza generó mayor índices de pobreza. ¿Por qué mayor índices de pobreza? Porque cuando las personas migran de las zonas rurales a la ciudad, hay mayor cantidad de gente, mayor cantidad de basura, mayor cantidad de aire contaminado. En cambio, si todas esas personas pueden crear sus negocios y pueden sustentar su vida en la zona rural donde viven, entonces no existe esa gran cantidad de personas en la zona urbana y baja el nivel de contaminación. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible enmarcan el vivir humano en armonía con la naturaleza. Entonces, si vemos, cada objetivo busca algo que va a ir a afectar directamente al ser humano y a la naturaleza. El primer objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Por eso es que se busca que en el 2030, por lo menos, los índices de pobreza extrema ya desaparezcan. Lo que pasa es que cuesta por las políticas que hay, pero si ustedes ven, se busca a través de los programas de integración social, de fomento social hacia las zonas rurales y hacia las personas más desprotegidas, que estas personas logren salir adelante. En el objetivo dos, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y la agricultura sostenible. Es importante para que los países tengan todos una constancia en la alimentación. ¿En qué sentido? En que muchos países a veces producen mucho y otros no. Entonces, a partir de la globalización se puede lograr conseguir que se produzca en los lugares más importantes. La agricultura sostenible implica tener una gestión del clima, de los nutrientes del suelo, de precipitaciones, de humedad. Entonces, no se trata de producir por producir, sino producir lo que realmente se puede producir según las condiciones climáticas y del lugar donde se está. Entonces, hay que fomentar en las zonas rurales saber qué hacer. Y a partir de eso es que se necesita el campo de acción de las universidades en toda la parte de investigación que pueden aportar a las poblaciones. El objetivo cuatro es garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. A partir del objetivo cuatro es que la UNED desarrolla este tipo de talleres para fomentar a nivel nacional la implementación de estos objetivos. El objetivo cinco es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas. En el momento que empoderamos a las mujeres y las niñas, estamos ayudando a toda una cultura. ¿Por qué una cultura? Porque se quitan esos estereotipos de machismo, de imposición, que han hecho que muchas veces las personas bajen su nivel de pobreza. Una persona empoderada, una mujer empoderada puede salir adelante, puede estudiar, no necesita depender de otra persona, entonces esto ayuda a que se bajen los niveles de pobreza. Entonces, ese es el fundamento de por qué la equidad de género, la igualdad, el empoderamiento de las mujeres es tan importante en la temática de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo seis es garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El objetivo siete es garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. El objetivo ocho es promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo, el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos. El objetivo nueve es construir infraestructuras resilientes. Cuando hablamos de infraestructuras resilientes, más adelante vamos a ver la parte de gestión de riesgo. No se puede seguir construyendo simplemente porque se ocurre construir algo. Es importante con el cambio climático tan fuerte que hay, que las personas ya gestionen estudios prospectivos en donde hay que hacer mediciones de lo que va a venir en aumentos pluviales. ¿Por qué? Porque si no son esas construcciones que hacen una carretera y un invierno siguiente se destruyó. No una planificación estratégica en lo que es gestión de riesgo ambiental, que en los objetivos de desarrollo sostenible queremos promover para que a partir de ahora todos los proyectos que se hagan, se hagan bajo ese enfoque. Si no hay una gestión de riesgo, si no hay un plan en donde se evalúa cuáles van a ser las consecuencias de hacer eso, es mejor cambiar decisiones. ¿En qué sentido? Si hay una ciudad que todos los días, todos los años, perdón, en invierno se inunda, es mejor agarrar y trasladar la ciudad a un lugar más alto o con otras condiciones. ¿Por qué? Porque si hacemos una relación costo-beneficio a 10 años, por lo menos se van a dar cuenta que lo que se gasta cada año en emergencias, al final hubiera sido más fácil construir una ciudad. Entonces, hay que cambiar de mentalidad. Si no se cambia eso, nunca se va a lograr un progreso en el tiempo y van a seguir sucediendo los mismos problemas. A veces hay que invertir un poquito más al inicio, pero en el tiempo se va a dar uno cuenta que es más factible. El objetivo dos es garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Entonces, aquí va enfocado a todos los empresarios sostenibles, a todos los emprendedores sostenibles que desean crear un mercado ecológico, turismo sostenible. Hay tantas cosas por hacer, pero hay que cambiar la forma de ver las cosas. En el objetivo 13, hay que adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Es la parte de gestión del riesgo que ahora más adelante les voy a desarrollar. El objetivo 14 es conservar y utilizar en forma sostenible los oceanes, los mares, los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Entonces, aquí es muy importante que ya los gobiernos tengan establecidos cuáles son los momentos en que los peces, los mariscos, todos están en producción, se tiene que parar la siembra, la cosecha de pescado. Esto hace que a veces, y no a veces, siempre los pescadores, ustedes han visto que a veces hay tendencias a que discuten, que dicen que entonces de qué viven. Es cierto. Entonces, hay que tener planes alternativos para que ellos puedan subsanar sus necesidades cuando tenemos que esperar que la naturaleza haga lo que tiene que hacer. Entonces, es sensibilizarnos, sensibilizarnos con la naturaleza y con el ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos también que ponernos del lado de esas familias que necesitan cultivar. El objetivo 15 es proteger, restablecer, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. El objetivo 16 es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas para todos los niveles. En este nivel de responsabilidad, el objetivo 16, la UNED propiamente, trabaja en conjunto con el gobierno, porque tenemos en todos los centros penitenciarios programas de educación formal para los que están privados de libertad. Se les dan condiciones especiales a ellos. ¿Por qué? Porque existe un tema de resiliencia. Si una persona comete un problema, se manda a la cárcel, pero no se le ayuda a salir de ese problema con educación, con decirle tienes una oportunidad de mejora, entonces cuando salga va a salir a hacer lo que hizo. En cambio, desde la universidad fomentamos programas que les permitan que cuando salgan vuelvan a ser parte de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos carreras en donde ayudamos a los privados de libertad a que logren salir adelante. Es parte de un objetivo que la universidad está muy de la mano. El objetivo 17 es fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. A partir del objetivo 17 es que nosotros estamos con el despacho del diputado Mario Castillo promoviendo este tipo de eventos porque es una alianza, una alianza de universidad con asamblea legislativa, pero igual hay alianzas de cualquier tipo. Aquí lo importante es fomentar el desarrollo y podemos unirnos a través de eso. Es importante que conozcan que entre las recomendaciones de Naciones Unidas para los países que implementan desarrollo sostenible, al menos el 5% del PIB debe ser enviado a programas de desarrollo sostenible. Entonces, este tipo de alianzas son las que permiten crear programas que a futuro sí tengan validez, sí se crea un futuro mejor, porque tenemos un sustento que se ha firmado, hay un acuerdo, y eso nos permite generar alianzas estratégicas. Las premisas del desarrollo sostenible, en conclusión, viendo los 17 objetivos, es un planeta en donde haya armonía, donde haya paz, donde las personas buscan tener prosperidad, calidad de vida, y lo logran a partir del trabajo en equipo, alianzas estratégicas. Necesitamos cambiar la forma de pensar. Muchas veces hemos sido muy individualistas y eso no ha generado nada. Tenemos que empezar a trabajar en equipo, desde lo interno de una organización hasta lo externo, a nivel nacional. Si no cambiamos la mentalidad y empezamos a crear alianzas estratégicas entre grupos, entre comunidades, entre municipalidades, no vamos a lograrlo. A partir de esto, entonces, vamos a hablar de los tres enfoques que son los que determinan el desarrollo sostenible. Tenemos lo que es la economía social y solidaria, que Naciones Unidas la describe, como la economía social solidaria es un enfoque económico que favorece la descentralización y el desarrollo local, y está dirigida por valores éticos como la solidaridad, el comercio justo, la simplicidad voluntaria y el buen vivir. Si vemos estas traducciones, todo lo que define la economía social solidaria, la vemos en las premisas de la responsabilidad social. En la responsabilidad social se busca ser proactivo al impacto ambiental. Tenemos que buscar qué hacer para que la naturaleza ya no sufra más. Ser obligatorio con las regulaciones vigentes, pero son regulaciones a nivel ambiental, a nivel de las personas, a nivel de toda la que sea política social solidaria. Y en la parte de lo político, de las presiones de la sociedad, es interiorizar qué está sucediendo con la naturaleza, con las personas, con el medio ambiente, el entorno, para lograr definir objetivos y metas claras a cumplir. Entonces, la responsabilidad social en desarrollo sostenible es un eje muy fuerte porque crea una transición de la economía informal al trabajo decente, a partir del comercio justo y solidario. La ecologización de la economía y la sociedad, el desarrollo económico local, que es la descentralización del poder, en otras palabras, se empoderan a las municipalidades, pero empoderar a las municipalidades es empoderarnos nosotros. Tenemos que empezar por crear programas en donde enseñamos a los habitantes a ser parte de las municipalidades. Ya hay leyes. El gobierno central, por ejemplo, tiene a todas las municipalidades del país lo que llaman presupuestos participativos. En los presupuestos participativos son las comunidades los que deciden qué proyectos hacer a partir de las necesidades que tienen sus ciudadanos. Entonces, ¿qué ha sucedido en Costa Rica? Que a las personas no les gusta participar de la política local. Entonces, mucha gente simplemente escucha, ah, van a votar por tal alcalde y nadie va a votar. Y no se dan cuenta que detrás de eso está el principal desarrollo del país. Entonces, a ustedes que son jóvenes, que hay bastantes muchachos aquí, tienen que meterse en sus comunidades, en la parte distrital. Tienen que ser parte de los consejos municipales, porque es a partir de ahí donde se van a tomar las políticas de este país. Apréndanse en eso. ¿Quieren ayudar en desarrollo sostenible? Empiecen por ahí. Sean parte del consejo municipal, porque ya hay presupuestos para las comunidades. Simplemente es saberlos gestionar. Y la educación de desarrollo sostenible enseña que la descentralización del poder es la única forma de lograr eso. Después está una parte muy importante en responsabilidad social, que es las ciudades y asentamientos urbanos sostenibles. Entonces, a partir de aquí se crean programas que ayuden a potencializar esas comunidades que necesitan crecer. ¿Por qué? Porque los indicadores nos dicen que están realmente mal. Y ahora después lo veremos cuando analicemos el índice de progreso social. El bienestar y empoderamiento de las mujeres, la seguridad alimentaria, el empoderamiento de los pequeños agricultores, la cobertura sanitaria, las finanzas solidarias. Todo esto está compuesto de las premisas más importantes de la responsabilidad social y es parte importante en el desarrollo sostenible. Otro eje importantísimo del desarrollo sostenible es la parte de la economía ambiental. La economía ambiental nos lleva hacia lo que es el mercadeo verde, lo que son políticas ambientales, los sistemas de gestión ambiental, lo que es la contabilidad ambiental, que eso poco a poco va a ir creciendo a nivel país. Vamos a llegar a futuro a tener un producto interno bruto verde. Eso significa que el país a mayor cantidad de desarrollo sostenible y sustentabilidad de recursos naturales va a ser el más rico. No vamos a medir a un país a partir de su producto interno bruto generado en donde hay niveles de pobreza altísimos, sino más bien en donde el desarrollo sostenible se ve en toda esa armonía de la naturaleza y en todo ese enfoque hacia la humanidad. Vamos a hablar de indicadores ambientales a futuro en donde los países van a ser medidos a partir de los niveles que generen de contaminación. Entonces, tenemos que ir midiendo los países y lo estamos logrando, pero es parte de lo que tenemos que hacer. Y toda la parte de ecoeficiencia va dirigida a los empresarios. ¿Por qué a los empresarios? Porque los empresarios ocupan insumos de la naturaleza para producir sus bienes. Cualquier insumo, cualquier chip de computadora, cualquier metal, todo viene de la naturaleza. Entonces, necesitamos ser eficientes, necesitamos producir bajo un enfoque que les generen mayor rentabilidad por la poca utilización de insumos. Esa poca utilización de insumos nos ayuda a nosotros a generar desarrollo sostenible porque estamos cuidando a la naturaleza de no extraerle tanto. Entonces, eso es lo importante de la ecoeficiencia. Con respecto al mercadeo verde, es muy importante la temática que se desarrolle en las personas en aprender a diferenciar, a ver el valor agregado. Muchas veces, y lo pongo un ejemplo que hoy me quedé así, este domingo voy y compro a Pequeño Mundo bolsas de basura, pero ya hay bolsas biodegradables y los rollos que venden de bolsas y los rollos normales. Y la diferencia entre un rollo biodegradable y el otro, pues era como 500 colones. Entonces, no importa pagar más. Si se paga más, es porque el proceso de producción todavía es un poquito más costoso. Pero el solo hecho de agarrar un rollo biodegradable y comprarlo, ya estamos ayudando a la naturaleza. Entonces, todos los ecoetiquetados que vengan en donde ustedes ven, libres de químicos, agricultura orgánica, todo eso hay que comprarlo para ayudar a fomentar eso. En el momento, recuerden ustedes que son estudiantes universitarios, todo es oferta y demanda. En estos momentos, son muy pocas las empresas que tienen ese valor de tirarse a los productos orgánicos y es muy costoso. Es muy costoso. Es muy costoso porque la competencia puede producir con químicos diez veces más. Pero si empezamos a consumir esas cosas, simplemente vamos a obligar a la competencia a decir, no, a partir de ahora todos tenemos que ser orgánicos. Entonces, es una parte de sensibilización, que si vemos ecoetiquetados que sean generados para ayudar a la naturaleza, los compramos porque es un compromiso de nosotros para la naturaleza. Y más adelante, a como vaya existiendo más cantidad, el precio va a ir bajando. Por eso les digo, la relación oferta y demanda actualmente es muy poco, está caro, pero cuando ya haya más, entonces ya empiezan a bajar costos. Entonces, ayudemos a ese mercado sostenible que se está queriendo impulsar, pero que muchas veces simplemente lo vemos y decimos, ah sí, ese es mercadeo verde. No, comprémoslo porque realmente estamos ayudando. En la parte de la política ambiental, se va a empezar a hacer leyes, que ya hay bastantes, y van a ir en proceso de mejora en lo que es calidad de aire basándose en los costos de mortalidad por enfermedades respiratorias de las personas. Entonces, vienen leyes a futuro en donde si una empresa está creando contaminación respiratoria, simplemente va a tener que pagar más impuestos. El impacto económico de los residuos contaminantes en las personas y en el medio ambiente. Evaluación de proyectos nuevos y daños futuros que puedan ocasionar incorporando una mitigación orientada al impacto y afectación social hacia la sociedad, que es parte de la gestión del riesgo. Y tasas contaminantes de agua donde se cuantifica la contaminación hídrica a partir del cálculo de costo de volver a tener el agua potable. Así como la tasa de utilización de aguas subterráneas y el valor que se da a la oferta hídrica. Entonces, a partir de estas políticas ambientales van a empezar a desarrollarse leyes que van a crear impuestos a los que más contaminan. Pero es porque realmente lo que se quiere es no que paguen más, sino que dejen de contaminar. Entonces, la forma de incentivar que bajen esos niveles de contaminación es cobrando más impuestos. Es a partir de ahí que surgen las políticas de economía ambiental. En la parte de instrumentos económicos, de política ambiental, tenemos que ir, y esto sí es tarea, aquí hay muchos asesores de diputados, en verdad, tenemos que impulsar este tipo de instrumentos. ¿En qué? En que tienen que haber mayores regulaciones y controles de contaminantes. En donde tienen que incentivar a la comunidad a que reciba un incentivo. ¿Cómo podemos educar a un pueblo que nunca ha reciclado? Incentivándolo. Se les paga tanto por hacer algo. Que hagan abono orgánico en sus hogares. Tan sencillo. A partir de residuos que comen. Ojalá entonces que la municipalidad acepte ese abono y paga un dinero por eso. O sea, hay que incentivar, hay que tener y de ingenio. O sea, tenemos que buscar las formas de que desde los gobiernos locales, porque realmente esto ya es algo de gobiernos locales, se incentive que el país vaya buscando ser cero contaminante. existen a partir de instrumentos de depósito y reembolso, el cual es un pago preliminar que se recupera cuando el agente demuestra que no se ha ocasionado un daño ambiental. En proyectos futuros en donde existe viabilidad ambiental negativa, los desarrolladores pueden lograr generar desarrollo económico sin afectar la naturaleza, dejando el depósito del dinero de lo que van a contaminar. Entonces, se les reembolsa si no contaminan, pero si contaminan, más bien tienen que perder el dinero y generar una alianza con el gobierno para mejorar. Todo este tipo de políticas vienen para el país, no es nada nuevo, ya países desarrollados las están creando, las están cumpliendo. En un país como Suiza, por ejemplo, si usted la basura no la entrega clasificada, le cobran multa en la municipalidad y tiene que pagar impuestos altísimos. Entonces, simplemente es algo que viene, porque si no lo hacemos simplemente nos vamos a destruir. Entonces, no lo vean como que el gobierno, qué malo, solo impuestos, no, es que definitivamente al ser humano hay que enseñarlo de alguna forma y no quiere aprender de buenas, entonces hay que enseñar cobrándole impuestos para que entienda que tiene que hacer bien las cosas. Entonces, es triste hablar así, pero vienen este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos metidos en una agenda en donde nos tienen medidos. Con respecto a los sistemas de gestión de riesgo ambiental bajo un enfoque de sostenibilidad, lo que se busca es generar producciones sostenibles en donde el impacto ambiental sea mínimo, en donde los recursos que como personas emprendedoras queremos poner en un proyecto, estemos seguros que no se va a ver afectado por un cambio climático. Entonces, eso nos va a permitir generar un desarrollo social, económico y ambiental. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se endeuda en un banco para poner todo en un préstamo para ir a hacer un proyecto y resulta que vino un huracán y se destruyó todo. Pero si ustedes hubieran tenido esa gestión de riesgo y hubieran visto prospectivamente qué venía, entonces tal vez no hubieran hecho eso o lo hubieran hecho en otro momento. En la parte de gestión de riesgo existe una relación causa-efecto y acción. Entonces, primero tiene que haber un liderazgo, un liderazgo de las comunidades por querer hacer las cosas bien. Pero una comunidad no se integra sola. tenemos que empezar cada uno a querer hacer algo para entonces unirnos como comunidad y lograr eso. A partir de ahí van a nacer esas políticas de gestión y de cambio. ¿En qué? Por ejemplo, que no se construye a 10 metros, 50 metros de una orilla del río. Ese tipo de políticas que ya en las municipalidades se están dando pero que se van a ir incrementando según la gestión del riesgo que se vea a futuro por los cambios climáticos. Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, que tal vez decían en este suelo no se construye porque el deslizamiento está actualmente a un 50% y era tal vez solamente 10 hectáreas y de repente tal vez van a ser ya 30 hectáreas porque simplemente ya se va midiendo que el impacto va a ser mayor. Entonces, hay que tener mucho conocimiento prospectivo en gestión del riesgo de qué hacer para que las cosas funcionen en el tiempo y eso se logra a partir de una mejora continua de los procesos de tener metas identificadas y de medir todo. A partir de que medimos todo vamos a tener indicadores que nos dicen cómo se están comportando las diferentes cosas. A partir de eso es que entonces nacen los planes de acción sostenibles que nos van a llevar a crear producciones limpias, a desarrollar a partir de la innovación y nuevas tecnologías procesos más eficientes y eso nos va a crear una mejor competitividad para estar nosotros mejor ante los grandes cambios climáticos que vienen. Ahora sí, ¿cómo vamos a implementar desarrollo sostenible? Porque todo esto que yo les he dicho es como ya el desarrollo puesto. la única forma de lograr eso según Naciones Unidas es a partir de la educación del desarrollo sostenible en donde lo que se busca es incrementar las competencias de las personas. Entonces, a partir de esas premisas es en la educación donde debemos impulsar en todos los planes de estudio toda la importancia de lo que es la gestión de riesgo en cambios climáticos todo lo que hay en aspectos de biodiversidad la reducción de riesgos de desastres y el consumo y producción sostenible. Si nosotros desde las universidades no les creamos esto no van a lograr desarrollarlo en las comunidades. ¿Por qué? Porque es necesario hacer un análisis del entorno. El entorno donde ustedes están es importante medirlo. Ver cuáles son las necesidades requeridas las necesidades económicas sociales y ambientales de su comunidad. Recordemos que trabajamos desde un enfoque de descentralización de gobierno local. A partir de ahí vamos a identificar las prioridades de esa comunidad. Entonces, a partir de ahí van a existir oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque hay un faltante de algo. Entonces, cuando hay un faltante de algo se puede suplir. Y a partir de ahí pueden surgir grupos de acción que ayuden a mejorar eso. Y esas oportunidades de negocio se logran a partir de una democratización política, una participación política y de los presupuestos participativos que les estoy indicando. Todo eso se logra a partir de planes de implementación que siempre van a buscar una retroalimentación y una mejora continua. Entonces, la educación para el desarrollo sostenible necesita fomentar contenidos pedagógicos enfocados en desarrollar la implementación de los ODS. Por eso, cuando yo tuve esa necesidad, porque realmente es una necesidad, la verdad que la UNED me ha dado mucho y quise darle algo a todos en el sentido de que estoy estudiando un doctorado que me enseñó demasiado, no sabía nada de la temática hasta que entré a estudiar este doctorado de economía sostenible y he aprendido demasiado y dije, ok, hay que enseñar, nuestros contenidos pedagógicos tienen que estar enfocados. Entonces, yo dije, bueno, ok, lo primero que voy a hacer es hacer el libro. Entonces, por eso nació la idea del libro, porque a veces uno viene y habla, pero ¿y cómo lo hago? Entonces, ese libro les dice cómo se hace. A partir de ahí, va a haber un aprendizaje exploratorio orientado hacia la acción y la investigación. ¿Cómo logramos en las comunidades eso a partir de las alianzas estratégicas y de fomentar competencias para la sostenibilidad? Entonces, vean la importancia en Costa Rica de las universidades estatales que muchas veces las han cuestionado. Nosotros no generamos únicamente títulos, porque a veces dicen uy, es que solamente salen 500 graduados. No, señores, muchas veces la mayoría de nuestros presupuestos se van en lo que es acción social, investigación, extensión. Lo que pasa es que la gente no mide eso. ¿Por qué? Porque nosotros creamos a partir de una democratización política, una creación de alianzas estratégicas con el gobierno local, con la sociedad civil y con el gobierno central, planes de acción que fomentan el desarrollo sostenible en las comunidades. Entonces, a partir de ahí, de esas alianzas, es que podemos reducir la pobreza, generar empleo e integración social. ¿Por qué? Porque necesitan una integración de gobierno local, universidades, gobierno central y comunidades. Una comunidad no va a poder tener el dinero, los equipos para investigar, por ejemplo, si un suelo es altamente productivo o no. Las universidades tenemos el personal, los equipos y tenemos prácticamente que presupuestos a través del FES para ese tipo de investigación. Entonces, esa alianza de las comunidades con las universidades estatales, en donde nos vienen y nos dicen, tenemos este problema, o que investiguemos realmente las causas de esos problemas. Entonces, ya nosotros tenemos equipos de investigación que van a ir a determinar ese problema. Tenemos equipos de diferentes ramas de las ciencias en donde van a poder impulsar a través de instrumentos, a través de mediciones, que se puede hacer para mejorar y tenemos muchos equipos de profesionales que podemos ayudar a una comunidad. ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, una comunidad, les puse aquí un ejemplo, en donde unos agricultores están cosechando de una forma tradicional, que es lo que siempre se ve, pero ellos ocupan producir más, ocupan salir adelante. Entonces, pueden buscar la ayuda de la universidad en donde nosotros los enseñamos cómo hacer las cosas mejores. Entonces, vean que ya uno les enseña un ejemplo en este ejemplo, pues a usar diferentes tipos de riesgo para hacer las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno enseña, entonces va a producir más. Entonces, vean que al principio hubo un equipo de ingenieros agrónomos, especialistas en enseñar, pero viene un programa en donde se va a producir más. Entonces, ya puede haber un equipo de relaciones internacionales, de mercadeo, de comercialización, en donde les enseñan cómo vender ese producto de más. Entonces, ya podemos tener hasta tecnólogos de alimentos, especialistas en donde nos dicen cómo empacar, cómo producir y cómo sacar el producto. Entonces, una comunidad sola para lograr crear desarrollo sostenible imagínense en el montón de ingenieros, investigadores, desarrolladores que tendrían que tener. En cambio, cuando creamos alianzas estratégicas con las universidades, vamos a fomentar ese desarrollo sostenible porque tenemos el equipo y la capacitación para enseñar, pero se trata de trabajar en programas conjuntos en donde el gobierno local, el gobierno central, nos apoyen por un fin común y general que es crear desarrollo sostenible. Así que, muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación que les hice porque realmente este es el objetivo, crear desarrollo sostenible y no sé si tendrán consultas porque es un foro abierto. por acá está la compañera Maribel que nos va a ayudar con el micrófono para quienes tengan consultas. Únicamente sí pediríamos que por cuestión de tiempo tratemos de ser muy concisos o concisas a la hora de plantear las consultas. Por acá tenemos la primera. ¿Para que usted se le dé el suyo? Sí. Ya nos van a facilitar el micrófono. Sí. Por acá tenemos una primera consulta. Bueno, muchas gracias a Montserrat. siempre estos espacios nos aclaran puntos y nos ponen en contexto. Creo, sinceramente, bueno, soy de la Universidad Estatal a distancia, me siento orgullosísima de poder estar aquí y darte las gracias por esta posibilidad. Hay algo muy importante que quería señalar y es que tenemos que dejar de consumir. Esa es la premisa, o sea, no es reciclar, no es hacer un montón de cosas que hacemos, no consumamos. Yo siempre digo, o sea, esa es la premisa que tenemos que tener, porque si nosotros dejamos de consumir, dejamos de hacer cúmulos y tenemos que reciclar, tenemos que rechazar, o sea, esta política de ir de la UNED que tiene ahora cero plástico, que ahora tenemos que llevar nuestro propio recipiente para la comida, o sea, esas son políticas que nosotros tenemos que implementar. No consumamos y definitivamente la universidad está a tal distancia, está con la premisa puesta y con la camisa bien puesta de que nosotros tenemos que hacer desarrollo sostenible, pero desde la perspectiva de no consumir, de llevar nuestra propia bolsa de meca... ¿Los compañeros de sonido nos ayudan? Si gustas, por favor. Vamos a ver qué nos dice. Pero yo creo que si nosotros no consumimos, pero yo creo que si llegamos al supermercado con nuestra propia bolsa, que si usamos las ferias del agricultor, o sea, yo no estoy en contra de los supermercados ni nada de eso, pero yo creo que si utilizamos nuestros propios recursos, llevamos nuestras propias bolsas, hacemos uso de nuestros propios recursos, yo creo que sí vamos hacia un desarrollo sostenible. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias por la presentación. No sé si está el señor diputado presente o las personas todavía del gobierno. No, quería preguntar quién es el responsable en el gobierno de llevar la agenda 2030 y cuál es la agenda misma de implementación, cómo se lleva a cabo esta implementación de la Agenda 2030 desde el gobierno. Desde el gobierno es mi de plan. Realmente ellos son los responsables y todos tenemos responsabilidad. Digamos, realmente estamos por decreto todos los que recibimos fondos públicos, crear desarrollo sostenible y que se cumplan en cada institución los objetivos que más se acerquen. y que se acerquen y que se acerquen no es los objetivos y que más